Perfecto, 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 perfecto Michelle Soifer pasa un mal rato y es abuchada tras reemplazar a Ivy Queen y Lunai Para mí es una noche muy importante con la tienda, hasta martes Es la primera vez que les presento, así que espero que les guste este momentito El concierto de reggaetón Lima Festival tuvo un sinfín de problemas que generó la ira de los asistentes El reggaetón Lima Festival que se realizó en el estadio de San Marcos prometió hacer un concierto de ensueño Que reunía a los mejores del reggaetón old school, pero varios de los asistentes terminaron desilusionados El descontento de quienes asistieron a este evento que anunció la presencia de Wisin y Yandel Arcángel, J. Álvarez, Lunai, Ivy y Queen, entre otros, se debió a problemas técnicos en el sonido Demoran el inicio del concierto y según algunas quejas, por la sobreventa de entradas En varios videos, los usuarios criticaron estos impases a los que incluso los mismos artistas dejaron en evidencia Dame un segundito, el sonido está fallando y yo no puedo entrar así para el show de Perú No puedo, más respeto, disculpa Perú, vamos a arreglar esto, dijo Lunai, quien solo se presentó por un corto tiempo Quien también pasó un mal rato en el reggaetón Lima Festival fue la cantante peruana Michelle Soifer Quien tuvo la difícil situación de presentarse ante la ausencia de Lunai e Ivy Queen El público, desanimado y molesto por las constantes fallas en el evento, al ver a Soifer comenzó a corear que se vaya Sin embargo, la peruana continuó su show no haciendo caso a los abucheos de los asistentes Devuelvan la entrada, saquenla, vete, fueron algunos de los gritos de los asistentes a San Marcos En redes sociales, quienes asistieron manifestaron que elevarán su malestar ante Indecopy Exigiendo que se les devuelva el dinero invertido en el evento Como vemos, después de que la popular ex chica reality Michelle Soifer dejara de lado las competencias Para dedicarse a su carrera, continúa creciendo en el mundo de la música Y esta vez fue invitada a ser parte de los teloneros que abrieron el concierto de Arcángel en Perú Sin embargo, la reacción del público ante su presencia no fue del todo buena Justo cuando la intérprete estaba conversando con el público asistente al evento del popular reggaetonero Miles de ellos no la recibieron de la mejor manera y comenzaron a lanzar pifeos en medio de toda la multitud La cantante no supo qué hacer al respecto Y en los clips viralizados, por medio de las redes sociales se puede apreciar claramente Cómo es que ella prefiere ignorar toda reacción y seguir con lo suyo Al difundirse este contenido audiovisual en internet, fueron muchos los usuarios que decidieron opinar al respecto Y dejar su comentario, pues el hecho dio la vuelta a la web en instantes Debió estar Mario Hart con sus temas antiguos Los temasos hubiera hecho lo mismo, malos son que malcriados Se leen ciertos mensajes que dejaron las personas quienes se divirtieron en el debate por quién estaba en favor o en contra Ahora dime tú qué piensas sobre esto, si crees que Michelle Zoyfer debió estar ahí o no ¿Qué opinas al respecto? Escríbeme aquí abajo en los comentarios No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones Dale like a este video y compártelo en todas tus redes sociales